Y hay campana de largada, se pone en movimiento a la barra móvil para dar paso hasta la primera carrera, programa de premio de Luchazo, Torre del Peso donde no corren el camión de número 2 1.650 son los metros van todos alineados detrás de la barra móvil rumbo a la bandera de Bajalto ¡Llega no! Hay lucha a la delantera ponenme a la pista, quiere pasar, comando a la carrera en este momento Luchazo en la punta Luchazo, a la quinta le mandó segundo Luchazo, el número 1 Vidala están pasando por el primer codo con por la limita o la en el primer codo Luchazo, siempre adelante Luchazo, el mandó con 2-3 y que ventaja sobre Endosaga, se coloca en el segundo momento tercero por adentro lo hace Vidala esta es la hacienda del primer pasante público siempre lo hace este animando, votando el camino segundo por adentro en este momento se coloca, segundo por medio de la pista el ejemplar Estenoide tercero Ternosa, cuarto lo hace Estrada, quinto lo hace Vidala Atra de Luchazo, cuando colocación es un surro Deltia y Atra de Luchazo lo hace Ola Estale, con la vida sin variante lo hace Calimón 2 con 2 y que ventaja sobre esteroide Tres Suikima lo hace Endosaga a la parte ya se quiere poner en la venta puesta ya corta esta se lo hace Talimón 2 con un surro que ventaja sobre esteroide tercero lo hace Endalas atropellada a Luchazo de Estrada cuarto lo hace Vidala en el último codo a Luchazo de Adentera esteroide quiere pasar por medio de la pista en este momento asomó la delantera a Luchazo de Adentera ha galocado el puntero nuevamente pasa Talimón 2 con la punta segundo lo hace Esteroide está el último codo sigue Talimón 2 a la punta agarra un surro esteroide que atropeza en el segundo lugar tercero atropellando lo hace Vidala va a la falta 180 metros para el disco Talimón Esteroide que va a la línea de puntero atropella Vidala por afuera últimos 150 metros para el disco Talimón 2 esteroide por medio de la pista más ahí el segundo hace Vidala último metro de carrera el número 4 1 10 9 8 6 en instante marcados Miguel 2 1 1 2 3 2